¿Qué tal Lea? Ahí está esta buenísima canción a cargo de Anaí en este momento, 6 de la tarde ya con 32 minutos, continuamos en XFM 98.9 y lo prometido es deuda señores, está en esta tarde con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a un venezolano, pero mexicano de corazón, él es Johnny Sigal, ¿cómo estás Johnny? Muy buenas tardes. Buenas tardes hermano, ¿cómo estás Ale? Bueno, gracias por este recibimiento y contentísimo pues, una vez más de poder conversar contigo y esta vez a través de la radio, ¿no? Así es, fíjate, me da muchísimo gusto saludarte en esta tarde, te deseamos todo lo mejor y que comiencen las preguntas, ¿qué te parece? Así es, adelante. Así es, fíjate, Johnny, cuéntame rápidamente, ¿cómo ha sido tu paso o cómo fue tu paso por la academia antes de llegar a ese momento tan fructífero? Mira, este, el paso por la academia pues te puedo decir que fue una experiencia inolvidable, increíble, este, no sé si repetiría, pero realmente, definitivamente fue, fue algo que, que valió la pena vivir, ¿no? Este, conocer tanta gente, pues romper un poquito con la rutina de la vida, de la cotidianidad y concentrarte 100% en lo tuyo, en, en, en cantar, en preparar una canción lo mejor que puedas para cada domingo dar lo mejor de ti y pues romper total contacto con la realidad, con el internet, con la gente, por ejemplo, yo que soy adicto a la tecnología, pues dejar de tener ese contacto fue algo muy, muy complicado, ¿no? Pero también el contacto con, con, con otras culturas, con otros amigos, de verdad que fue muy, muy, fue un paso muy importante y yo creo que definitivamente algo necesario en donde está en el punto de mi carrera para poder tener una proyección mucho mayor en un mercado como el de México, ¿no? Que siempre, pues había soñado entrar. Lo recomiendo simplemente entonces hacer el esfuerzo para entrar a la academia, ¿verdad? Claro que sí, es una, una experiencia que si tienen la oportunidad de vivirla, pues les cambia la vida y, y enriquece muchísimo, sobre todo a nivel personal también. Así es, sujeté. Y Johnny, platícame, ¿cuál ha sido el, el sentimiento que has obtenido con esta canción que estamos escuchando y que es tu éxito, Cuando te perdí? Eh, es una canción muy solicitada y que está muy bien posicionada en la radio, Johnny. Sí, gracias a Dios, pues bueno, con el apoyo también de ustedes de EXA, que desde que salí de la academia, pues me cumplieron con mi, con parte de mi premio, que fue un premio que gané por, 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 porque el público votó, eh, que era alumno con mayor audiencia, ¿no? Y con el alumno con, 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 que más ganas tenían de, de escuchar en la radio. Y pues EXA, gracias a Dios me cumplió y todavía siguen poniendo la canción en distintos estados. Y estoy súper contento porque ha tenido un buen resultado, cuando te perdí una balada espectacular que, que está escrita por César Lemos y Carla Ponte, que son unos brasileros que han trabajado con muchos artistas importantes. Y, pues nada, me encanta el tema, es uno de mis temas preferidos del disco. Y, 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 qué mejor que una balada para entrar aquí en México, ¿no? Que la gente es así como tan, tan, digamos como que tan romántica, tan, tan, yo siempre digo como que siempre he metido como una novela, ¿no? Este, y pues a las chicas les encanta y, 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 pues ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Y mira que has cautivado la atención de todas las chicas, eh, pero platícame, Johnny, también, yo creo que ellas se quieran enterar, porque nos están escuchando en este momento muchísimas personas, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene Johnny Seagal próximamente? ¿Cuál es la visión que él tiene? Mira, como siempre, luchando día a día para tratar sobre todo de sacar mi propia música aquí en México, cosa que se me ha hecho un poquito difícil, pero, pero bueno, digamos que no solamente difícil por, por el asunto financiero, o el asunto de estar en otro país, sino que también por cuestiones de derechos, este, no hemos podido como que soltar todavía los permisos de, de, del disco para su distribución aquí en México, ¿no? Pero bueno, sabemos que el tiempo está pasando y, y para, digamos como que, este, animar mucho más a la gente y yo también como artista, pues estoy tratando de ver de qué manera grabo unos tres, cuatro temas nuevos para hacer un, un refrescamiento al disco y poder sacar una revisión de este, ¿no? No sé exactamente para cuándo lo podremos tener, pero digamos que ahorita en este momento lo que estoy es trabajando duro, acabamos de terminar ahorita el Cefat, que es el, el, la clase de actuación, la beca que nos dieron por cuatro meses en Azteca, bueno, fue una experiencia increíble también, ya vamos a empezar a hacer casting, a ver qué pasa con esto, pero yo como siempre no quiero, no quiero cortar con, con, con mi música, ¿no? Entonces, pues he estado teniendo varias presentaciones privadas, este, también hay unos conciertos que está haciendo, eh, Teo Azteca, que se llama La Caravana Azteca, dentro de poco voy a estar en León, Guanajuato, eh, el 22 de julio y el 31 vamos a estar en Querétaro, eh, más adelante le voy a dar más información sobre los lugares y los horarios, así que pues, poco a poco tratar de seguir recorriendo parte de la república y llevar música, eh, a, a todos los lugares, ¿no? Para que todo el mundo la conozca. Claro que sí. Para que todo el mundo se envuelva en la música de Johnny Sigal. Johnny, la gente que nos está escuchando en ese momento quiere escuchar a Capela, a Johnny Sigal, ¿cómo nos cantaría Cuando te perdí? Que es un gran éxito y ellos, me imagino que lo quieren escuchar, ¿te animas? Claro que sí, un pedacito que dice... Ya vas. A limpiar la garganta antes. Ándale. Y dice... Ay, qué bárbaro, eso se merece un aplauso, pero bueno, como el suelo está en el camino. La gente que va a aplausos, Johnny, muchísimas gracias. Ah, también otra, otra fan llegó por acá. Y bueno, Johnny, la pregunta del millón, yo creo que todos quieren saber... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a entrar en este tema. Johnny, ¿qué dice Esmeralda? ¿Qué dice el amor? Me he enterado que traes un proyecto con Esmeralda también, que vamos a checar ese. Sí, bueno, gracias a Dios uno, bueno, yo creo que el amor es algo que te mueve, ¿no? Que te motiva todos los días a seguir, es como un motorcito, digamos un tremendo motor. en este caso pues con él, gracias a Dios las cosas cada vez mejor, súper contento, lo veo juntos, luchando cada uno por nuestras metas por nuestros sueños y sobre todo apoyándonos uno con el otro que es muy importante tenerlos ahí y pues de verdad que no me puedo quejar, estoy enamoradísimo estoy súper contento, estoy súper motivado y pues por ahí sí estamos preparando una sorpresita que la gente, yo creo que a las fans sobre todo a las fans que tenemos en común le va a gustar mucho porque comenzó como con una idea pero ya estamos en conversaciones con productores y cosas así porque vamos a hacer pronto un temita juntos y bueno, lo que menos se lo esperen ya eso va a empezar a agarrar forma, entonces dentro de muy poco ya vamos a estar trabajando la preproducción de eso, es una idea muy buena que tenemos y lo más rico de todo es que lo queremos hacer en varias versiones a ver qué pasa con eso para todos los gustos Oye, creo que se van a poner celosos todos tus fans con C con Esmeralda, pero bueno sabes que el tiempo en radio y en televisión es muy corto entonces pues ya para puntualizar con esta breve entrevista y agradeciéndote como siempre a tu atención, gracias de verdad por haber atendidos a XFM Oye, quiero que nos cuentes para toda la gente más bien que nos escucha aquí en Los Mochis y en todas partes en internet pues ya algo para puntualizar ya para que los saludes y te despidas ahora así como se debe Johnny Bueno, claro que sí primero que nada a ustedes gracias por la invitación gracias por el espacio y pues a las fans como siempre pues que son lo máximo que siempre están pendientes viviéndonos todos los días pues yo siempre he dicho que esto es un trabajo en equipo son los fans y somos los artistas juntos los que los que logramos llegar lejos ¿no? Entonces pues una vez más un abrazo para todas ellas y ellos también y gracias por todo el apoyo que me han dado y sigan pidiendo mi música sigan apoyándome y a ti Alejandro pues muchísimas gracias por el apoyo y a la gente de EXA que siempre está ahí al pendiente Oye no hombre muchísimas gracias a ti entonces te toca presentar tu canción ahora sigue así que tú los dejas con esto Johnny muchísimas gracias y toda la gente muchísimas gracias también ahí te mandaron un beso pero bueno ok muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha también en EXFM ahora sí presenta al hermano Claro que sí bueno mi gente para todos ustedes con todo el cariño del mundo y desde el corazón ahí va mi tema promocional Cuando te perdí Ahí está gracias por estar